Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelina. Yo soy Gina Ewing con sus noticias del día y les tenemos una actualización sobre un accidente fatal. La policía ha revelado la identidad de las tres personas que perdieron la vida en este accidente el domingo por la noche. Esto sucedió justo antes de las siete de la tarde a veinte millas al sur de la ciudad de Sweetwater en la carretera ciento cincuenta y tres. Brian Isaac Pessina de veinte años de edad de Dale, Texas, se encontraba manejando un auto Toyota Corolla con dirección al sur cuando intentó rebasar a un tráiler en una zona prohibida. El auto se terminó estrellando contra un Dodge Charger que era manejado por Joan Palacios de cuarenta y tres años de edad. Ambos conductores perdieron la vida junto con otro pasajero identificado como Juan Palacios de cuarenta y siete años. Una persona más dentro del auto Charger fue trasladada al hospital en condición crítica. Y pasando a noticias de crimen, no se han realizado arrestos después de que un adolescente de Ablin sufriera de un disparo en el cuello el viernes por la noche. Sin embargo, investigadores han identificado a las personas de interés que según oficiales están involucrados en este tiroteo. El incidente sucedió en la cuadra tres mil seiscientos de la calle Rolling Green, en donde la víctima era el objetivo del tiroteo. Se cree que el adolescente de diecinueve años de edad se involucró en un altercado con los sospechosos en una transacción ilegal involucrando drogas. La víctima fue trasladada al hospital con heridas no severas. Y bueno, también como sabemos, el día de hoy celebramos a todos los veteranos y aquí en Abilín se les brindó un tributo a todos ellos. ACU sostuvo una ceremonia especial esta mañana y se llevó a cabo en el Coliseo Moody en ACU presentando a algunas personas que se tomaron su tiempo en reconocer y destacar a algunos veteranos de la escuela. Es por eso que la universidad dice que es importante dar tributo a todos nuestros veteranos. Pero el día también de los veteranos no solo fue celebrado en ACU y es que las escuelas también primarias rindieron un homenaje, sobre todo la Johnston y Regan tuvieron ceremonias en donde veteranos fueron invitados a las escuelas tomando el escenario. Estudiantes presentaron canciones patrióticas y honraron a aquellos que pusieron su vida al límite por este país. Y otros que se unieron a la celebración también fueron los de colores morado y oro. Escuelas de Wiley ISD tuvieron un desayuno especial por nuestros veteranos huevos, tocino, pan, salchicha y más. Fue esto para los estudiantes un momento para rendirles tributo no solo a las familias de los veteranos sino a todos los que son activos en la fuerza militar. Los estudiantes dicen que el desayuno es una forma de agradecer a todos los que no fueron honrados cuando regresaron a casa. Y cambiando a sus noticias de educación, el consejo del programa de intercambio educacional internacional está buscando hogares en nuestra área para estudiantes mientras aprenden la cultura americana. Conocimos a la familia así quien ha estado recibiendo estudiantes de todo el mundo por cuatro años en su hogar en Ensen. Este año tienen a dos estudiantes, uno de Ecuador y a uno de Mongolia. Hablamos con Misty C quien nos dice que cualquier persona con un techo y comida en su mesa debería formar parte de este programa. Ellos necesitan proveer tres comidas al día, una cama y un lugar para estudiar y amarlos como si fueran tuyos. Esa es la parte divertida nos comentó Misty. La organización dice que estudiantes de Brasil llegarán este año lo que significa que están en busca de hogares y usted quiere formar parte de este programa y ser una de esas familias que les brinda un hogar a esos estudiantes solo debe llamar al número que aparece en su pantalla para recibir más información. Y ahora pasamos con Cristina. Cuéntanos Cristina, ¿qué tal está el clima? Hola, muy buenas tardes, Gina, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de las redes sociales. Aquí iniciamos con el satélite radar. Podemos ver que tenemos el mayor parte de nuestro estado con bastante nubosidad y aquí en el centro tenemos esta mezcla invernal afectándonos a nosotros, mayor parte del Big Country. Esperamos que esta actividad se retire para aquí en Abilene ya para las horas de la noche. Así es que nos esperamos problemas en las carreteras, pero si usted va a viajar a los condados al sur, ahí tal vez en la noche todavía va a estar esta actividad. Así es que posiblemente si va a estar manejando en los en los carreteras, en los puentes, tome mucha precaución. Pasando a ver cómo están esas temperaturas, actualmente nos encontramos con 30 grados aquí en Abilene, más al norte un poco más frías, 19, Nox City, 20 para lo que es Aspermont, Coleman, Brownwood, con unos 31, 32 grados en estos momentos. Y aquí podemos ver ese cambio de temperaturas en las últimas 24 horas. Es un cambio drástico. El día de ayer fue un día bastante agradable, pero hoy bajamos unos 43 grados aquí en Abilene, Coleman, unos 45 grados. Así es que esas temperaturas van a continuar así para el día de mañana, muy cerca. Esta noche bajaremos a 19 grados y los vientos van a estar entre las 15 y 25 millas por hora. Y así que rumbo a la escuela. Esas temperaturas, 19 grados, asegúrese de salir muy bien abrigados. Y ya para regreso a casa vamos a estar unos grados un poco más cálidos, 41 grados, y vamos a ver un poco más el sol. Y bueno, ya para aquí lo mismo, 41 grados para mañana. Y esos vientos, les recuerdo, no van a estar tan fuertes para mañana. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Así que abrigarse muy bien. Y yo le agradezco a ustedes por su tiempo y por su sintonía. Yo soy Gina Igui, los esperamos esta noche en su noticiero de las 10.